bien amigos de canal córdoba el seleccionador nacional reinaldo rueda dio una rueda de prensa previo el partido de mañana contra venezuela a las 6 30 pm en el que colombia se juega la última carta para clasificar al repechaje del mundial durante su alocución dio a conocer que trabajan con wilmer barrios mateus uribe y jefferson lerma para reemplazar a juan cuadrado quien no podrá estar en el partido de mañana por acumulación de amarillas pero que buscarán hacer el mínimo de cambios con respecto al juego contra bolivia rueda dijo que juan fernando quintero tuvo una pequeña contusión en el partido contra bolivia pero que no es grave y que podrá estar con james rodríguez para mañana finalmente el entrenador expresó que saldrán a ganar el partido sin fijarse en el resultado de perú debemos concretarnos en lo nuestro no conviene estar preocupados o estar informándole a los jugadores agregó rueda